Para Navidad, normalmente yo estoy con mi mamá en Washington DC, pero este es el primer año que yo voy a Chiapas con la familia natural para ver Navidad de esta manera que pasamos con su gente. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad a todos, que estén en paz y está todo bien. Adiós. Les deseo una Feliz Navidad y un próspero año nuevo.